Y miento, si te digo que por ti no estoy sufriendo Que sin ti yo me la paso muy bien Pero ya no quiero este sentimiento Baby lo siento, hoy te llegó el momento Corazón frío, tú no tienes sentimientos Cuando te miro sé que estoy enloqueciendo Ya no quiero este mal presentimiento Baby lo siento, yeah No sé qué hacer, voy a enloquecer Me llama el cel, quiere placer Esto no va a florecer, ahora yo ya me cansé Tiene el poder, me hace creer que esto va bien Pero yo sé que tú no sabes perder Yo no volveré a caer Fuiste prioridad, lo tengo que aceptar Y que te llegue a amar puedo reconocer Pero me vayaste sin llegar a pensar No pienso buscar, no quiero tu placer Pero me hiciste mal, déjate rogar Lo malo que des, se te va a regresar Lo dije una vez y no voy a cambiar Si te llegué a querer, te voy a olvidar Porque me hiciste mal, me hiciste mal Un daño que no puedes reparar Y ya no puedo más Por eso te vas, déjame en paz que ya no quiero más Lo siento, si te digo que por ti no estoy sufriendo Que sin ti yo me la paso muy bien Pero ya no quiero este sentimiento Baby lo siento, hoy te llegó el momento Corazón frío, tú no tienes sentimientos Cuando te miro sé que estoy enloqueciendo Pero ya no quiero este sentimiento Baby lo siento Quería seguir contigo pero es inevitable Siempre estás al pendiente de que ninguna me hable Cortamos, regresamos, esto es interminable Será una puta relación estable Aquí es donde me alejo, estoy mejor de lejos Tu nuevo pretendiente a mi lado es solo un pendejo Somos mundos distintos, tú tienes privilegios Yo soy niño de barrio y tú eres niña de colegio Quiero hacer mi vida sin ti Pero en cada lugar que me paro por ti me preguntan Y tus amigas las tóxicas son venenosas Y más cuando todas se juntan La neta si estás bien rica Pero al chile me caes en la punta Yo pensando que eras distinta Y resulta que eres la más puta Miento Si te digo que por ti no estoy sufriendo Que sin ti yo me la paso muy bien Pero ya no quiero este sentimiento Baby lo siento Te llegó el momento Corazón frío, tú no tienes sentimientos Cuando te miro sé que estoy enloqueciendo Pero ya no quiero este sentimiento Baby lo siento No lo gasta Desde Monterrey Desde el dao Adrian Music M.C. Dao Aterrizó la nave